Está por ti, y por ti borrar, porque es lo que me pierdo, y yo no quiero ir No me vas más por ti, y por ti borrar, porque es lo que me pierdo, y yo no quiero ir Estas fiestas que os lanzo con todo tu capricho, yo te llevo al malecón por un gabinito Me dicen que tú no voy a andar como rifle, porque te llevo bailando a mi papi, que no lo permite Tengo la culpa de que tú te enamores, mientras te compras flores, te saco como... Soy loca con mi tigre, mientras más lo digas es mejor, eso es lo que dices Soy loca con mi tigre, loca, 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 soy loca con mi tigre Soy loca con mi tigre, loca, 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 loca Loca, 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 soy Oscar con mi tigre, loca, 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 la loca, la loca, la loca. Loca, loca, loca.